asedio a la corte muestra que petro puede alterar el balance de poderes por daniel pacheco y edgar quintero herrera para la silla vacía llegó el momento de la expresión popular así remató el presidente gustavo petro su largo mensaje en twitter en el que advertía de una crisis institucional porque entre otras cosas la corte no había nombrado fiscal general de su terna de candidatas a la fiscalía los ánimos estaban calientes por la investigación de la fiscalía liderada por francisco barbosa a peco de por financiación irregular a la campaña petro en respuesta peco de había programado una marcha el mismo día en que la corte suprema debía volver a deliberar sobre el nombramiento la noche antes de la sesión el presidente se reunió con los magistrados adentro les prometió bajar los ánimos de la movilización popular pero 15 minutos después de salir trino la presidencia ha solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y departamento la calle es pucho luego de que la corte suprema reunía en la sala plena y cierra dos rondas de votación sin llegar a una mayoría para elegir fiscal cientos de manifestantes bloquearon las entradas del palacio y justicia fuera fuera gritaban las personas que según constató la reportería en campo de la silla vacía pertenecían a las guardias campesinas de la azuncat el movimiento campesino del catatumbo de las guardias indígenas y de ciudadanos no organizados algunos de ellos cubiertos con capuchas el contexto de la toma violenta del m19 en 1985 empezó a resonar gerson chavera el presidente de la corte habló desde el confinamiento temporal y lo llamó un asedio violento luego de las declaraciones de chavera el presidente petro ordenó a la policía retirada a los manifestantes y llamó a los que bloqueaban infiltrados tras algunas escaramuzas con el esmad las entradas al palacio de justicia fueron despejadas por la fuerza porque importa el episodio muestra que el poder del discurso del presidente para mover manifestantes puede poner en peligro la separación de poderes en medio de la crisis el presidente afirmó que me corresponde a pagar a quienes quieren prender incendios sin embargo es claro que fue él quien incitó a las movilizaciones que bloquearon al palacio de justicia el llamado se dio mientras la corte deliberaba sobre una decisión que tendrá un impacto directo sobre el presidente en la fiscalía cursan investigaciones a su hijo nicolás petro y a su campaña que tendrá que asumir quien reemplace a barbosa por eso varias altas cortes figuras políticas y gremios se pronunciaron pidiendo respeto por la separación de poderes las secuelas del episodio dejan claro que hay un núcleo duro de manifestantes dispuestos a usar la fuerza contra instituciones con las que el presidente petro tiene enfrentamientos deja un precedente sobre el poder del discurso de petro ante futuros desacuerdos con otros poderes como las cortes el congreso y los medios de comunicación como ya había sucedido cuando un grupo indígenas irrumpió en las instalaciones de la revista semana las claves del bloqueo a la corte petro movió la calle el día que la corte se reunía para elegir fiscal en las calles nos tendrá respondió gustavo bolívar al trino de petro donde advertía sobre la crisis institucional y un supuesto golpe contra su gobierno fue el 2 de febrero el 25 de enero pecoe convocó a una marcha en plaza bolívar donde está el palacio de justicia tras la reunión con la corte suprema el 7 de febrero petro renovó la invitación a salir a la calle y le pidió al magisterio ayudarnos a organizar las coordinaciones de fuerzas populares en la víspera de la marcha pecoe cambió el lugar de concentración al búnker de la fiscalía sin embargo cuando la corte cerró su sala plena sin haber elegido fiscal cientos de manifestantes bloquearon las entradas al palacio entre los que instigaron el bloqueo según reveló el tiempo estuvieron activistas por el cambio una organización cercana al gobierno liderada por el catalán javier vendrell asesor de campaña de petro y nacionalizado de manera exprés por él el gobierno niega que haya instigado en asedio al palacio de justicia en medio de la crisis el director del dapre carlos ramón gonzález dijo que ninguna movilización estaba autorizada para bloquear la corte ni mucho menos fue ejercicio independiente luego el presidente reclamó que yo ordené que se garantizara la libre movilidad de los magistrados quienes estuvieron alrededor de cuatro horas encerrados también afirmó que fueron los magistrados los que no pidieron usar la fuerza para levantar el bloqueo quieren un relato periodístico violento para asimilar la libre expresión ciudadana por la decadencia a los hechos de 1985 para ilegitimar remato la corte no eligió fiscal y mancera quedará encargada luego escuchar una rendición de cuentas del fiscal saliente barbosa hubo dos rondas de votación sin que ninguna de las candidatas terminadas por petro logrará la mayoría de 16 de 23 votos necesaria según informó la corte esto sigue el patrón de la corte de casi dos décadas desde 2005 siempre ha quedado el vicefiscal encargado mientras la corte se toma el tiempo de elegir fiscal general mancera su mirada bajo fuertes cuestionamientos varias investigaciones periodísticas han mostrado que la vicefiscal ignoró y castigó a dos investigadores del cti que entregaron pruebas sobre la participación de otro miembro del cti en una organización de narcotraficantes se trata de una acusación grave que la compromete con el encubrimiento de un agente corrupto y mina su credibilidad qué dicen los protagonistas los últimos mensajes de petro relativizan lo ocurrido ayer en la noche el presidente realizó un consejo de seguridad con la cúpula de la fuerza pública se presentaron 71 manifestaciones y concentraciones en el país todas pacíficas excepto dos breves momentos de gases en medellín y bogotá escribió en su cuenta de twitter ahora x luego les pidió a los manifestantes no afectar de ninguna manera las instituciones justo antes de ese mensaje petro resaltó el papel del director de la policía william salamanca entró libremente al palacio de justicia a pie trinosores salamanca quien según el relato del presidente escuchó a los magistrados y les garantizó que finalmente salieran en sus vehículos sin obstáculo otro de los últimos mensajes de la agitada noche el presidente dirigió al expresidente césar gaviria no es inconstitucional que la gente se manifieste para diluir un golpe contra el presidente que eligieron legítimamente escribió petro citando un comunicado de gaviria en contra de sus actuaciones la clase política se le plantó al presidente justamente fue gaviria jefe del partido liberal el crítico más vocal del establecimiento político el presidente petro está actuando con actos violatorios de la constitución no se está sacando del estado de derecho y estaría incurriendo en actos criminales dijo en su comunicado no se está comportando como una persona cuerpo remato el senador iván name presidente del congreso también se pronunció sobre el enfrentamiento con la corte tal como lo hizo cuando petro habló de ruptura institucional confiamos en que todos los actores de la vía nacional harán respetar a los magistrados integrantes de la corte suprema de justicia escribió el expresidente álvaro uribe se pronunció escribiendo que no se puede permitir que grupos violentos tengan a los magistrados en una especie de secuestro de igual forma aunque en un tono más beligerante declaró la exalcaldesa de bogotá claudia lópez acérrima rival de petro va siendo hora de que deje el activismo suelta en twitter se posesione gobierne con eficacia trinó sobre el presidente otro que salió al paso fue el embajador en el reino unido es congresista rey barreras que nadie desate por acción u omisión una tormenta habitable escribió en twitter con el tono cauto de un funcionario del gobierno y aliado del pacto histórico no responsabilizó a petro las cortes y los gremios rodearon la institucionalidad las altas cortes cerraron filas rechazando el asedio la primera en hacerlo fue la corte constitucional encabezada por su presidenta diana pajar la corte constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la corte suprema de justicia se lee en el comunicado de prensa lo propio hizo el consejo de estado el máximo tribunal administrativo hoy más que nunca estamos unidos en un clamor por el respeto a la independencia judicial escribió el acto tribunal la jurisdicción especial para la paz jefe y el consejo superior de la judicatura también se solidarizaron con la corte en el mismo sentido los principales gremios económicos del país respaldaron a los magistrados retenidos el consejo gremial el gremio de gremios y la andy rechazaron lo ocurrido el secretario de la oea le da un espaldarazo a petro la secretaría general condena la judía las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente petro dice el comunicado publicado por el secretario de la oea luís almagro publicado en medio de las manifestaciones tres congresistas del pacto histórico habían estado reunidos con él ese día el comunicado fue difundido por el presidente petro y en las redes del gobierno pero generó extrañeza en el mundo diplomático pues verán claras las amenazas al gobierno mientras la corte suprema era bloqueada horas después almagro publicó desde su cuenta personal de twitter ahora un mensaje en el que arranca reafirmando el comunicado y luego afirma que se debe respetar la autonomía del poder judicial para asegurar el eficaz ejercicio de la institucionalidad democrática lo que viene el debate sobre la responsabilidad del presidente se anticipó una versión miniatura del debate de en eeuu sobre la toma del capitorio luego en la instigación de trump o del palacio doplanato en brasilia empujado por bolsonar petro señaló algunos manifestantes que intentaron forzar la entrada al palacio de justicia en bogotá como infiltrados y pidió a la fiscalía investigar al mismo tiempo se ha quejado de relato periodístico ha acusado a semana de mentiría difundido la versión de noticias 1 de que se trató de una exageración el clima en las futuras deliberaciones de la corte suprema el 22 de febrero la corte suprema volverá a reunirse en sala plena en un nuevo intento para escoger a la fiscal general está por verse si el presidente vuelve a activar su poder en la calle para presionar a los magistrados una estrategia que nació débil y si es capaz de controlar su núcleo más radical de simpatizantes alineados con su narrativa de perseguido político que probablemente vuelvan a manifestarse durante las votaciones del alto tribunal en todo caso y si la corte continúa con su celosa traición el afán del presidente por una nueva fiscal será desatendido la reacción del congreso que arranca en la segunda vez en menos de un mes que el presidente del congreso y aname contraría públicamente al presidente lo hizo cuando petro habló de ruptura institucional de ahora frente al asedio de la corte está por verse si el senado liderado por name se convierte en efecto en el palo en la rueda de las reformas sociales del gobierno o si la enorme chequera del gobierno es capaz de recomponerlo todo el 16 de febrero empieza el segundo periodo de la actual legislatura la fiscalía de marta mancera su administración al frente del ente investigativo será particularmente vigilada entra con el estigma de representar según la narrativa del presidente a las mafias que se han tomado en la fiscalía en su gestión además y de acuerdo al tiempo de su interinidad se va a seguir desarrollando las investigaciones sobre las irregularidades en la financiación de la campaña petro y casos como el de nicolás su hijo y laura saravia la mano derecha del presidente